La policía de San Gil adelanta jornadas educativas con miras a que los ciudadanos sean tolerantes. Sobre la esencia y objetivos fundamentales de la campaña, habló el responsable y coordinador de la tarea. Estamos incentivando a la comunidad sanjileña a evitar llevar a cabo las lesiones personales, evitar las lesiones personales por medio de esta jornada. Tener la tolerancia suficiente para afrontar los problemas. Existen los medios de conciliación, existen las entidades que nos ayudan a evitar cualquier confrontación personal con el fin de evitar las lesiones personales. La socialización de la campaña pedagógica actúa en distintos lugares de la ciudad. Se va a llevar a los barrios, a esta hora se toma el punto céntrico como referencia por su transcurrir de público. ¿Esto va a ser hoy o va a ser durante cuántos días está planeado? Esta jornada se va a llevar a cabo durante los días lunes, miércoles y viernes, como lo dije anteriormente, en diferentes puntos del municipio. El equipo de trabajo para su logística y actuación cuenta con un selecto grupo de participantes. La logística está realizada por el cuerpo de auxiliares bachilleres e infancia y adolescencia y gracias a la compañía de una estudiante de psicología de la Unisangil. Seis auxiliares bachilleres. Sobre la actuación del público en la calle que observa las escenas de la supuesta agresión, tiene su redacción, explica el uniformado. La gente pregunta, la gente se manifiesta. El diálogo es la mayor tolerancia ante las agresiones, insistió el subintendente Diego Armando Moreno. El deálogo es el deálogo.